La victimización no nos lleva a ningún resultado feliz, a ningún resultado exitoso, creo yo, ¿no, Iván? O sea, no es sano estarse revictimizando y sobre todo metiéndose uno mismo. Digo, si ya es feo que te metan el dedo en la llaga, imagínate tú solito, vas a estar escarbando la herida y vas a estar todavía gozando o disfrutando con ese dolor, yo creo que no estaríamos avanzando hacia ningún camino. Que tu madre o alguna persona te llegue a culpar por alguna situación y hasta te lleguen a decir o a maldecir, como decimos, ¿no? De que por tu culpa, ¿qué es? Y yo hubiera querido que nunca hubieran nacido. Dios mío, o sea, son como que escenas de teatro bastante chafas que si nos la creemos y nos las compramos, ahí es donde nos pueden hacer daño. Digo, toma, realmente toma las palabras de quien vienen ¿no? Hay un momento para la victimización, sí, sí lo hay y clínicamente es muy sano poder darnos ese espacio. Sin embargo, qué bueno que lo señalas así porque lo que veo es un sistema, todas las familias somos un sistema y aunque no haya un integrante físicamente, la presencia está. Y lo que vemos es cómo como sistema esta persona, a pesar de que no está, les sigue afectando de esta manera y a todos los vulnera. Freud dice que no hay un momento más vulnerable para el ser humano que cuando ama. Ustedes están amando, en este caso se están enfocando a Magdiel por el temor de perderlo y por este amor que le tienen. Pero sí, como señala Rocío, hay momentos para bajarle un poquito a la emoción y empezar a pensar. Y pensar, si bien es cierto lo que nos dice Mario, nos ayuda a pensar cómo van a actuar, pero sí van a requerir que como sistema, una, le bajen un poquito a esta emoción que los tiene tan aterrados de cómo actúa un sujeto sobre el sistema y que los aterra por el hecho de funcionar. Mario decía, es una persona con cinco delitos. Y cuando traducimos esto del delito a las acciones, a las conductas, quizá esta persona, Maribel, es una persona que está padeciendo de un trastorno de la personalidad que pocas veces se ve como tal. Se ve ya en los hospitales o se ve en las cárceles. Ahí es cuando se voltea a ver. Pero si entendemos que esta persona, este integrante del sistema, tiene un padecimiento psiquiátrico, muy posiblemente lo podemos ver sin tanto temor y podemos actuar de manera distinta. Por eso, quizás hasta una intervención en familia podría ayudar para que se fortalezcan como sistema y sepan qué hacer no viendo a esta persona, Maribel, como una amenaza o como un enemigo, sino todo lo contrario, como alguien al que hay que integrar a la familia, pero quizás no de manera en lo físico, porque evidentemente no se puede, pero integrarla psíquicamente desde otro lugar, no como esta amenaza y no como esto que, como dices, va a afectarme toda la vida y no lo voy a poder cambiar. Pues no, porque precisamente en el caso de la terapia y del análisis y de la terapia familiar, el sistema se va a mover a partir de que un sujeto empiece a moverse, ¿no? Entonces, si movemos la idea que tenemos de Maribel como sistema, como familia, también vamos a poder resolverlo de diferente manera e incluso puede pasar que Maribel empiece a moverse diferente sin tener un contacto con ella y eso pareciera magia, pero no lo es, es sistémico, es una intervención sistémica y puede pasar. La otra versión, pues es la que Mario nos aporta y que a mí en lo personal me da mucha tranquilidad de escucharlo. Yo espero que a ustedes también les dé tranquilidad de cómo van a actuar, porque ya está aquí la forma, ahora solo hay que el contenido empezarlo a proporcionar a partir de lo que quieran hacer. Y miren lo que yo pienso hacer. Se me está ocurriendo en este momento que te estoy escuchando y que, por supuesto, Mario va dando sus anotaciones. Independientemente de que lo urgente hoy es levantar las denuncias correspondientes, si hoy no se puede por el levantamiento de la cruz que tienen en familia, pues bueno, mañana primera hora será, pero sí acompañarlos a que hagan esa denuncia ya, que se tenga ese documento para tener esa protección legal. De ahí ir acompañando los pasos. Pero alternamente lo que vamos a hacer en el equipo es buscar a Maribel. La vamos a buscar hasta encontrarla. ¿Dónde? Abajo de las piedras y se esconde. Y si me estás viendo a Maribel, te vamos a encontrar. Y el objetivo es realmente darte a conocer que ya existe una denuncia en tu contra que no puede sustraer al menor, pero además ayudarla. Porque yo creo que, sinceramente, un gran bálsamo para Doña Guadalupe puede ser el diagnóstico de Maribel, que debe tener sí o sí un trastorno psicológico. Y ahí, entonces, yo creo que usted, Doña Guadalupe, podría como que sentirse más aliviada en el sentido de estoy culpable y por qué yo... O sea, aquí no venimos a asumir culpas. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Se puede ver en cada uno de ellos, por Dios. Todo el tiempo han sido humillaciones, todo el tiempo han sido ofensas. ¿Te la crees? Me la creo porque ella me ha hecho creer en la roción. Malo, malo. Para ella, su hija, la maldita, la que nunca había nacido. Rafael, no doy los pasos y me vuelven a jalar de la escalera y no hay nada más frustrante para mí. Te soy honesta. Pero te lo juro, imagínate, si ella no tiene amor por sus hijos, menos por ella, no va a cambiar. Entonces, muy simple. Si las personas no me aman por lo que soy, pues no es su problema. Yo voy a seguir adelante. Yo no puedo estar retrocediendo. O sea, tus sobrinos te aman. Te sienten como su papá, ni siquiera como su tío. Tu madre, obviamente. Aquí ha hecho un excelente trabajo. Los cuatro están como muéganos amalgamados. Los cinco, porque Magdiel también. Entonces, oye, son una familia. ¿Quién no quiere formar parte de la familia? Pues Maribel o quien sea, se la pierde. Se la pierde. No es justo abandonarla, no. Y menos si tiene una condición que se tiene otra vez, se los comento, que diagnosticar. Vamos a dar con ella sí o sí. Y vamos a intentar bajo todos nuestros medios de que sea diagnosticada. Pero mientras ustedes, señores, también tienen que hacer lo propio. Sí. Y poner una barrera inteligente y muy importante, una contención muy inteligente para que no caigan ustedes también en la manipulación, pues que está haciendo Maribel, ¿no? Que sabe que la quieren, sabe que la van a aceptar, sabe que la protegen y sabe que la sobreprotegen y que siempre mamá va a estar ahí dispuesta a ayudarla y que si tiene hambre, pues aquí hay un plato de sopa en la casa. Pues obviamente, ¿no? Se siente con todo el poder del mundo para hacer lo que se le pegue la gana cuando se le pegue la gana. Así es. Voy a una... Ya me están correteando, que ya me colgué, que quién sabe...